Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo. Y mire usted, este es el panorama para nosotros aquí en Zacatecas. A diferencia del escenario de hace una semana, ahora estamos viendo menos precipitaciones y temperaturas ligeramente más altas. Yo le tengo el pronóstico preciso y así le cuento que estoy esperando que el termómetro llegue en Fresnillo a los 23 grados. Río Grande alcanzará los 26. Mi previsión para nosotros es que tendremos 22 con nubes dispersas, mismos 22 que seguiremos viendo hasta el sábado y es muy probable que para el cierre de semana regresen las precipitaciones con nosotros. Este es el pronóstico del tiempo de Meganoticias.